Gracias. El premio diario del día, sección Turf. Sale a hacer la delantera por el lado exterior, el número 8 lo sigue por el lado interior, el 3. Por afuera gana metros el número 9, a dos cuerpos queda el 1, más atrás el 4 y el 11. En el ingreso del codo el 8 mantiene ventajas sobre el 3, que va por los palos acercándose al puntero por el lado exterior. En tercer lugar el número 9, más atrás 1, 4 y 12. Pasada la mitad del codo, ahí lucha la vanguardia, el 3 por adentro, el 8 por afuera, se acercan los punteros, el número 3, más atrás quedan 4 y 12. Y los competidores así se aprestan a hacer el ingreso en la recta final. 400 metros para el disco con ventaja, el número 3 por los palos, lo sigue en el 8 y el 9. Por el lado interior queda el número 4, más atrás el número 6. Descontados los últimos 250 metros de carrera, el 3 mantiene ventajas sobre el 2, que por los palos va en busca de punteros, más atrás quedan el 8 y el 9, 100 metros finales, ahí lucha la vanguardia, el 3 se acorta la distancia sobre el 2, que insiste en busca de punteros, pocos metros y el 3 se queda con la carrera, seguido del número 2 y 8, cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.